Hola, mi nombre es Daniela y yo soy Isabel. Les vamos a contar nuestra experiencia con la aceleradora A1 Ideas. Nos enteramos de la convocatoria por medio del correo institucional. Veníamos trabajando en la renovación e innovación de nuestro servicio. Con la aceleradora vimos la oportunidad de impulsar nuestros proyectos. Home Hospital es un programa innovador en salud domiciliaria, donde con herramientas de telemonitoreo, biosensores e internet artificial, vamos a llevar el hospital de alta complejidad a la casa, permitiéndonos monitorear en tiempo real datos biométricos de nuestros pacientes y predecir resultados, teniendo así una respuesta rápida y oportuna a los cambios presentados en la evolución de éxitos, mejorando los desenlaces en cada una de sus patologías con los mejores resultados y estándares de calidad. El primer paso para participar en el reto de la aceleradora fue realizar la inscripción. Esta la realizamos por medio de un link que llegó al correo institucional. Luego de realizar la inscripción, en mayo nos notificaron como grupo seleccionado para participar junto con nuestros seis proyectos y dar a conocer nuestra idea frente a toda la organización por medio de una presentación corta de ocho minutos, donde íbamos a ser evaluados por un jurado externo e interno. Durante el tiempo previo a la presentación de nuestra presentación, tuvimos la asesoría y el acompañamiento de todo el grupo de One Ideas con las herramientas que ellos nos ofrecían para hacer la mejor presentación posible. En junio nos dieron la gran noticia de que nuestro proyecto había sido elegido como el ganador de la aceleradora. Desde entonces venimos trabajando con el equipo de One Ideas dos veces por semana, implementando herramientas automáticas que nos han ayudado a llevar de forma más estructurada y organizada todo el trabajo. Hemos conocido aliados estratégicos nacionales e internacionales que nos han aportado mucho en nuestro proyecto y también nos hemos referenciado con instituciones de renombre a nivel internacional. A hoy tenemos un proyecto completamente estructurado y a puertas de lanzar su piloto. La aceleradora a One Ideas nos ha brindado herramientas para estructurar el proyecto. Nos asignó un presupuesto para la ejecución del mismo. Además, contamos con la asesoría de aliados estratégicos que impulsan cada una de las ideas para lograr los mejores resultados. Ha sido una experiencia innovadora y enriquecedora. Hemos aprendido cómo construir un proyecto de principio a fin. Cuando nos anunciaron que ganamos el proyecto, que fuimos las ganadoras, nos sentimos muy felices, motivadas y retadas a dar lo mejor de nosotros, para aprovechar al máximo la oportunidad de posicionar nuestros servicios. Les recomendamos a todos que participen en las futuras convocatorias de la aceleradora, para que vivan esta experiencia y este proceso de la mano de expertos, con la asesoría de aliados estratégicos e importantes. Los invitamos a participar.